El look que te cargas, obviamente tienes que tener esa ondita Matrix y con esta relación que tenías con el crew, con la directora, ¿tú pudiste opinar o te dejaste sorprender para la versión de tu personaje en el mundo real y en el mundo de la Matrix? Es muy complicado, porque por un lado tenemos como voz y voto, porque dentro de la familia tenemos voz y voto, o sea, mi jefa jamás va a decir así de no te escucho, pero en esta, pues no había mucha voz, o sea, porque era así, todo estaba muy claro y las personas involucradas en el diseño de los personajes son las mejores del mundo, entonces no llegas y dices así, es que creo que, ¿no? Entonces teníamos como, teníamos de cierta manera posibilidades de hablar de cosas, pero no de opinar sobre cómo salíamos del camper, entonces fue, fueron, fueron días fuertes, hubo muchas conversaciones conflictivas, incómodas y tal, porque es un, es un look muy fuerte de llevar, pero un poco mi acción en este proceso y con Lana siempre es así de, pues flojita y cooperando, va, lo que tú me digas. ¿Cómo conflicto? Pues sí, o sea, como para empezar, pues es un peinado complicado, es muy apretado, hay una cuestión también ahí de, se parecía mucho como a los cornrows, pero no son cornrows porque es moderno, entonces era, era a mí como que tengo muchas luchas que me atraviesan y me atravesaban muchos, muchos conflictos en ese momento, pero con Lana como que todos esos conflictos se sanan porque es más importante la razón detrás del personaje y lo que está sucediendo en la historia, que solamente lo que Erendira opina sobre el personaje o sobre el look o lo que sea. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like, esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.